Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de Respuesta Deportiva. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Siempre se dice que en México no hay entrenadores de alto rendimiento. No, yo lo que digo es que no se hace la detección de entrenadores que puedan estar trabajando en alto rendimiento, pero trabajan en el anonimato. Y no necesariamente son de los que ponen el ojo en el número uno, le pagan todo al número uno para figurar a través del número uno, sino que son entrenadores formadores. Entonces, hoy les voy a presentar a mi amigo, ¿cómo te llamas? Aster Villalobos. Ok, Aster Villalobos, ¿cuál es tu historia en el tenis? Pues mira, mi historia viene prácticamente desde los nueve años. Yo soy de Ciudad Guzmán, Jalisco. Mi papá, mi historia comenzó a través de mi papá. Mi papá es Rodolfo Villalobos, entrenador de tenis de ahí, Ciudad Guzmán. Que él fue el que me inició prácticamente en este bello deporte. Y bueno, desde temprana edad se veía el talento que traía afortunadamente en el tenis. Inicí a jugar a los nueve años, casi diez. A los once empecé a jugar el circuito nacional aquí en Jalisco. A los doce años fui ya campeón aquí de Jalisco, como primero y segundo lugar durante tres años. ¿Qué generaciones de jugadores eran tus rivales? Era cuando estaba Chavo de la Torre, era cuando estaba el Boris. ¿El Boris? Buena generación. Sí, buena generación. Me tocó venir, pues estar compitiendo con ellos. Ellos normalmente competían en una categoría, de repente más arriba, vaya por su nivel. Pero bueno, me tocó tener buenos resultados de Chavo, colocarme hasta el número dos de aquí del estado de Jalisco. Y en un torneo de maestritos, que en aquella época te acuerdas que había un torneo de maestritos aquí en Jalisco. En mi año malo de catorce años, bueno, pues me tocó jugar la final contra Rigoberto Hernández. Ok. Bueno, pero el tema es el siguiente, ¿no? Este profesor joven tiene una cultura de jugador. Entrena en Colima. ¿En qué club? En el club Alto Sano. Y se dedica a formar jugadores para que entren a torneos y compitan, como lo hizo él. Pero, ¿qué pasa? Al no haber una detección de entrenadores con un tipo de perfil, no se le da la oportunidad para manejar un equipo nacional, no se les llama para que tengan la posibilidad de trabajar con un equipo nacional en una concentración. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú hablas de entrenadores, pues se reduce a uno o dos que se hacen visibles, que saben manejar el tema, que saben venderse y que a través de una figura se dan a conocer porque detectan el medio. Por ejemplo, ¿cómo yo hago que un tema sea negocio? Todos los torneos que ven acá son negocio para ti, porque tú al haber torneos puedes preparar jugadores para que vengan acá y eso te da interés a los jugadores de que te paguen para poder competir. Dime si estoy diciendo algo... No, es correcto, completamente correcto. Y entonces yo venía platicando, me lo encuentro aquí en la entrada y yo ya estoy viejito, ya no me acuerdo de ellos, tal vez tú me conociste a mí o quién sabe. Sí, sí, sí. Entonces, pero este muchacho tiene buen físico, tiene conocimientos de tenis, hay que hacerle un análisis. ¿Eres drogadicto? No. Bueno, ok. ¿Eres borracho? No. Bueno, entonces, para ser entrenador nacional, pues tienes que tratar de tener hábitos buenos, ¿no? Y yo digo, yo no voy en contra de un tomador o de alguien que consuma una droga porque es enfermedad, pero sí debe de haber un patrón de conducta para gente que maneje equipos. Y este muchacho tiene el perfil. Cuéntanos lo último que estás haciendo. Bueno, ahorita ahí en Colima acabamos de formar la academia ahí en el club donde tengo ya laburando 11 años, pero lo acabamos de hacer de una manera más estructurada, ya de una manera, una visión, objetivos, valores, que es lo que estamos enseñando prácticamente a nuestros jóvenes. Este, y bueno, prácticamente nuestro objetivo de la academia, pues es ser un referente regional como escuela, ¿no? Y afortunadamente ahorita en Colima, pues ahí es donde se están entrenando los mejores jugadores del estado y conmigo. Y parte de nuestro objetivo es ese, ¿no? Este, pues que ya Colima figure en un mapa a nivel nacional. A ver, Eduardo Haidt está trabajando con los entrenadores, ¿te ha llamado? Eduardo Haidt, ahorita no hemos tenido comunicación. Bueno, Lalo, si estás desempeñando un trabajo en la federación, ¿tú estarías dispuesto a que si hay una semana de una concentración de un equipo nacional, irías a trabajar para que se te conociera y se diera tu capacidad? Sí, claro que sí. Y no necesariamente está condicionado a dinero, es un honor para cualquier entrenador ceder una o dos semanas al año para apoyar al tenis mexicano. Así es. Entonces, yo lo que falta en la federación es, uno, detección de entrenadores con conocimiento. Después, direccionarlos, enseñarlos, hacerlos vendedores. ¿Por qué? Porque, vuelvo a lo mismo, los entrenadores que tienen a los mejores, este, y no siempre, el que tiene dinero escoge. Y el que no tiene dinero, acepta una propuesta para que le paguen y los papás se dejan querer. Así es la verdad. Así es. Bueno, pues aquí tienen un prospecto, repite tu nombre. Aster Villalobos. Aster Villalobos. Me vas a dejar tu teléfono, vamos a estar en contacto contigo. Claro que sí. Y yo creo que necesitamos este perfil. Entrenadores, renovar la planta de entrenadores, generar más opciones en el medio y entender que es un mexicano que se cuida físicamente, que tiene presencia, que conoce el tenis, en fin, ¿no? Y activo todavía en el circuito profesional que andamos todavía. ¿De repente te da sus partiditos? Ahorita acabamos de jugar el torneo en Manzanillo. Y bueno, me fue muy bien, me fue, llegué a semifinales del torneo. O sea, entiendes la competencia. Así es. Muy bien, un prospecto para equipos nacionales. Corte.